Los daños que causan a los vehículos son invaluables. Sin embargo, nadie se responsabiliza de los desperfectos que ocasionan las malas carreteras en una ciudad sitiada por baches y zanjas, a diferencia de la Ciudad de México, donde el gobierno capitalino ofrece indemnizar las averías. En la calle Guadalupe Victoria, de la colonia Libertad, perteneciente al municipio de Oaxaca de Juárez, presidentes municipales han pasado y la reparación no ha llegado, así lo revelan los testimonios de los mismos vecinos. No solo son las lluvias las que han golpeado esta carretera de mayor tránsito, sino también es el resultado de los materiales de mala calidad que usan para rezanar estas arterias viales. Oaxaca está hecho un desastre, pero sí es peligroso y ahora sí que la economía de los amortiguadores, las llantas, todo eso. Pero ahora sí que el material, más que nada, a ver dónde se va todo ese material, el presupuesto y todo. Un poquito hace como una semana creo que taparon para componer, pero la verdad creo que quedó igual, ya se volvió a abrir y generalmente en esta calle siempre se hacen los baches porque no hay una buena compostura, no nada más medio que le tapan, pero no han hecho una buena compostura para que quede. ¿Señalamientos viales que tenga como para no dañar los vehículos? No, no, precisamente ahorita que pasé un bache sonó mi carro que se pegó abajo, esto voy a ver, porque luego se daña el cárter, que es lo que más se daña y las partes de la suspensión. Por este motivo, los vecinos y transeúntes mostraron su inconformidad y pidieron al municipio capitalino poner medidas de seguridad para que los coches ya no transiten por el lugar hasta que esta carretera sea reparada en su totalidad, pues puntualizaron que los impuestos que ellos pagan son para subsanar estas desgracias. Es una verdadera pena esta calle, tiene años que está así, es una calle que constantemente está en circulación, de verdad tiene un tráfico increíble, es una salida hacia el río, además está peor que la luna, llena de hoyos, y han venido como por lo menos cinco veces en este año, nomás tiran el pavimento y se van y a la ratito ya está de nuevo llena de hoyos, la verdad. ¿Señalamientos viales para poder tener precaución hay? No, no hay nada, no hay nada, de verdad. A duras penas hay un detrerito ahí de la calle y no hay más. La verdad es una pena pasar por acá, dañan muchos carros, se azotan, se han golpeado muchos carros, se han roto llantas, rines. Es una tristeza esta calle, porque no es necesario que nomás estén echando un poquito de pavimento, necesitan repavimentarla completamente o arreglarla bien, para que no estén pidiendo a cada rato. La verdad, ustedes pueden checar en el municipio cuántas veces han venido y yo le puedo apostar a usted que no son cinco veces, cinco veces por lo menos. Es una pena esta calle. Y mire cómo está de circulación, es impresionante la circulación que hay. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.